No lo has visto, ¿no? Mejor que no lo veas. Sí, sí. Lo estoy viendo ahora en la repetición, Penti. Menos mal, que parece que te ha dado solo por mirar el móvil. Sí, sí. ¿Te imaginas que me levanto y se me ven los no pantalones? Joder. Porque te llegas a levantar y no llevas pantalones y, vamos, das la vuelta. Vaya tardecita llevo. En fin, ahora sí que se ve. Bien, Penti, bien. ¿Cómo juega? Fase de Pixivans. Enemens contra SK. Casiopeya y Azir. Ay, Penti, Lord, Penti, Lord. Rado, si es que al final unos torpes porque es así. Al mí lo que me preocupa, ¿sabes lo que es? Que la gente, cuando pasan estas cosas, al final me coja más aprecio. Sí, no, no. Eso está claro, Penti. Pero la vertiente de que creo que te vas a quedar sin cobrar este mes está ganando peso de forma importante. Espero que no, espero que no. Pero bueno, vamos a ver por dónde tiran los chicos de Elements que Vans quieren hacer contra SK. Avrián con Casio, Lulu, Azir, Vladimir fuera. A ver si dejan eco abierto o no los chicos de SK. ¿Sabe lo que pasa, Darum? Acabo de leer un... El van de Vayne. Podría ser una opción contra Candy Panda. Acabo de leer un mensaje que la gente se va a descojonar. ¿Sabes lo que pasa? Tenemos que entrenar Rotations. Tenemos que irnos como CLG. Bueno, yo tengo que entrenar Rotations. Tengo que irme como CLG a Corea como Montecristo. Entre el Nabu. Y volver para filear extremo todavía más vasto. El momento... El momento de... El mute. Y esto es de coña. ¡Kalista! Y SK que se hace con Gragas y con Eco, parece. Ahí está. Sí, sí. Kalista para Taps, Quentin, Gragas, para Svenskennen. Por fin lo vamos a jugar a algún jungla un poco dentro del meta. Eco, ya veremos si es para Fox, para Freddy. También podría ser para Svenskeren si nos ponemos pitones. Y Dexter, a ver qué... A ver qué planes tiene. Rek'Sai probablemente va a ser una de sus decisiones. Y fíjate que es él el que está hablando. El coach no dice... No dice demasiado. Algo que se le criticó bastante a este coach, Quentin, es que no tenía ni idea del juego. Un coach que para qué... Para poner un poco de background. Si no me equivoco, viene el Dota. Al igual que el propietario de Elements. Ahí está ese Rek'Sai y Alistar Pigs muy fuertes. Tanto para Nif como para Dexter. Y Quentin, es una de las cosas que se criticó. Pero bueno, tienes a Nif que ha estado haciendo de coach la posición de support. Puede hablar él también. Sí, pero es que al final la conclusión es que tienes el mismo equipo que antes fileaba y querías cambiar. Es que es lo que no entiendo. Es una fiesta, Quentin. Es a ver qué... Con qué... Con qué vertiente del surrealismo nos van a sorprender a continuación. Por cierto, Rarun, ¿te puedes creer que ya existe Quentin Nabu en Twitch? ¿En serio? Joder, sí, míralo, míralo. Madre mía, qué panda de trolls. Cómo espabila la gente, Quentin. Cómo espabila la gente. De pronto cuenta de Twitter Quentin Nabu y ya verás tú. ¡Eh! El Nabu de Quentin en todo caso. Vale. Los CSK, Fox y Candy Panda ahora mismo a los mandos. Ahí está. Buen pick ese... Ese Shen, cuenta que está volviendo bastante, bastante fuerte al meta directamente para Freddy a ver si Jiguao juega con Shibana. Una Shibana muy potente, la del top laner de Elements. y Candy Panda que repite con Sibir. Bueno, juega Sibir. No recuerdo lo que jugó la semana pasada. Con Mau para Froggen, seguro. Bueno, ya lo ha jugado Pepinero hoy y ha ganado. Pero dentro de la composición de Elements no me termina de... Mira, el Nashus de Jiguao también lo jugaba hace dos millones de años. Con Mau otra vez. Blitzcrank top, como en los buenos tiempos en FNATIC. Que lo jugaba Soaz y hacían cambio de línea. Además, se proponían... Es algo que yo creo que es una estrategia cheesy muy buena, ¿eh? El cheesy famoso. O el cheese, según como dice cada uno. Con Mau o Nahr. Mira, Nahr. Hacía tiempo que no veíamos al pequeño Nahr. También es un buen pick contra Shen, aunque Nahr no lo tiene tan sencillo como Shibana para machacarlo bien. El daño de Nahr es más físico que otra cosa. También tiré el auto-ataque de rango, que es un pequeño plus, pero a mí personalmente me gustaba Shibana por cómo escala el personaje y porque puedes tener al Shen en su olfado durante toda la partida. Taps. Que piqueaba ese Kog'Maw para Froden. Y a ver qué piquea Fox, Quentin. Me estoy preocupando. Otra opción es un millón. Orianna, no me extrañaría verla. Para Fox. Raro, de verdad, estamos de coña, ¿no? O sea... Yo no digo nada. Si juega Orianna, Morgana. Vale, con media ya está. Bueno, Wenti, la failear esa ultimate es complicado. Más que nada porque si no la vas a dar no te deja tirarla. Sí, efectivamente. Por cierto, hay un detalle bastante importante. No, es Morgana. ¿Por qué demonios? ¿Raro, se te ha ido la olla? Y lo peor es que me has baiteado. Bueno. Sí, sí, te ha hecho un buen baiteo ahí. Lo importante, comentarios que me preocupan por Twitter. Nos dice Francisco Javier, si Quentin no la haría en ningún momento en stream, no es una tarde normal. Comentarios que llegan también después de esto. Nos dice Cagome dónde ver la LCS Perfe, si no es junto a Quentin y Raro. Mira, nos echamos una risa con los Fates. Tampoco hay tantos, ¿eh? Tampoco hay tantos. Le dan un poco de chicha al tema, Quentin, le dan un poco de chicha al tema, pero bueno, volvamos al lío. Lo que sí es verdad es que cabecen más Quentinadas. En fin, en el MJ, guau, que va a jugar Narex, hay para el señor Dexter, Floin con Komo, Kalista para Tavs, y Nif, que va a jugar Alistar en su vuelta a la vida. Y Quentin en las filas de SK, teníamos aquí al amigo Freddy que va a jugar el ninja, va a jugar con Shines, Ben Skeren con el gordo, el barrilito con Gragas, Fox con el niño que robó el tiempo, con Echo, Candy Panda con Sibir y Enrated con Morgana. Robó el tiempo y alguna kill también robó, ¿sabes? Con la ulti esa. Bueno, en realidad, creo que es desafío al tiempo, rompió el tiempo, pero la broma era demasiado fácil y como ves, el quinto partido del día nos permitimos unas ciertas licencias. Por cierto, hay algún cachondo que dice yo adoro a la Oriana de Fox, yo también la adoro para meterme con él. No entiendo, se te hincha la vena cuando ves a esa Oriana. No, no, no se me hincha la vena. Vamos a ver. Dale. Te voy a poner un ejemplo que puede ser perfectamente real para que lo sientas como jugador. Tú imagínate, Rarum, que estás viendo a Gambit, ¿vale? ¿Estoy viendo a qué? A Gambit. Ah, sí. Que Betsy juega las semifinales de la LCS europea, del split que sea, de lo que tú quieras, con Oriana en medio y que en una misma partida tire cinco ultis que no da a nadie y no saca flashes en ninguno de ellos ni habilidades de escape. Fogata, Fogata, Quentin, Fogata. Tú, además, es que me imagino tu reacción y bueno, aparte, por cierto, el otro día en la entrevista que me hicieron decía que la gente que si tenías mala leche y decía what the fuck yo no soy la persona más tranquila que conozco. Probablemente. Pero, yo creo que esa situación te pondría de mala leche de verdad. Podría ser, podría ser, Quentin, esa situación me sacará de mis casillas, sabes que es difícil. De tus casillas, pero, bueno, da igual, da igual, si este malísimo incoming me lo voy a ahorrar. O sea que... Ya llevas un nivel esta tarde importante. Ya no quedan filtros, hombre. No, ya no quedan filtros, joder. Cómo se nota que nos vamos levantando pronto, porque son Quentin las 11 menos 20. Y a ti, buena hora es, las 11 menos 20, los chavales ya no tienen colegio. Los exámenes en la universidad están acabando, la gente ya ha hecho selectividad, creo. Y el tema de qué es lo que estamos hablando, el filtro. El filtro ya hoy, Rarón, pues, nada, el chiste es el típico que he contado muchas veces del balón aéreo, pero... Es muy fácil, Rarón, es muy fácil y muy volvo. Te lo sabes ese, ¿no? No, ahora mismo no. Joder, Rarón, yo creo que lo he contado tres o cuatro veces contigo ya, que llega Cherotti y dice, Iker, balón aéreo. Y ya Casillas dice, no lo pillo, míster. No, si ya sé que no lo pillas. La risa es parte del chiste, no me río por reírme. Rarón, como este año está tranquilo, pues, no pida el chiste, claro. Rarón, es un chiste muy fácil, ¿o no, hombre? Hombre, un chiste de esos, Quentin, que te deja un poco sentado, ¿no? Que no, hombre, que no. Mira, mira, lo cuento todas las semanas, la gente se lo sabe. ¿Claro? No es tan malo, hombre. Deja el chiste, Quentin, no. Bueno, en fin, vamos a centrarnos con la partida. Estos momentillos, al fin y al cabo, siempre gustan. Aparte que va a ser una partida y yo creo que va a permitirte bastantes, bastantes chistes, pero bueno, más que nada porque va a tener momentos, momentos, momentos de parón, ¿no? Ambos equipos. Mira, Rarón, no nos engañemos. Esta partida, para que vaya rápido, tiene que caer un meteorito en el estudio, ¿sabes? Sí, cargarse a alguien. Pero, pero es eso, Quentin. Partida que va a ser bastante, bastante. ¡Uy, espérate! Froggen puede morir uno contra uno. Se daba la vuelta con Mou Fox perdiendo bastante. Hay un autoataque, autoataque y prenderse lo cepillaba. Sí, 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 qué peligro tiene el personal. El personaje está en infierno, ¿sabes? Cuidado, porque Dexter está ahí, Dexter metiendo un poco de presión ahí con Rek'Sai, con Tín nivel 3. De hecho, tiene una buena mano para acercarse a Fox, lo que pasa es que no parece verlo muy claro. Rarón, tengo que buscarme chistes nuevos, es la conclusión que saco yo de hoy. Sí, sí, yo creo que refrescarte en cuanto a chistes es una buena idea. No pasa nada, chicos. Recordad que nos podéis mandar el hashtag y mencionar arroba cuentilos arroba Rarón LOL chistes nuevos para Quentin. Ah, por cierto, el Gollum de esta semana, así que para mañana me pongo, bueno, o puedo soltarme alguna. El Gollum que yo lo que saqué del tuit es que la gente quería que imitase más a Gollum, suponiendo que no va a llegar al nivel de Little Nicky. Por cierto, esta semana está entrenando Apu. ¡Señor, ¡Homer! ¿Apu? Buen trabajo, buen trabajo. ¡Bienvenidos a mi Badulake! Sería muy de ese palo, pero... el señor Gollum yo creo que es lo que mejor hago. En fin, claro, voy a dejar las paridas porque ya se me está yendo mucho la olla. Bueno, ya pienso lo que te comentaba, no es una partida que te lo permite porque como estáis viendo ahora mismo sobre la grieta del invocador, pasar, 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 lo que no es el pasar, no está pasando demasiado. Ah, sí, entre tú y yo. O sea, yo creo que lo más emocionante de la partida hasta ahora es que Nif va con el escudo reliquio en vez de con la moneda antigua. Que la moneda ya ha empezado a triunfar, ¿eh? Ya te dije yo que en este patch me parecía el mejor objeto de support, pero bueno. ¡JWow! Que se transforma, qué emocionante, tío, mira, se transforma y no hace nada. Tampoco estaba el horno pavollos, Cuentín. Hablando antes de panaderos, volvamos a retomar el tema. Con una habil hipérbole metafórica. Algunos dicen que lo entrenan casi y la gente llama a la policía. ¿Qué cabrón es que sois? ¡Candy Panda y pelea! ¡No me lo puedo creer! ¡Prender el cular! ¡Está el problema en destello! ¡Síguenle, Tav! Creo que ha gastado el escudo. ¡No me lo puedo creer! ¡Tav! Era el ki. A la policía, Cuentín, no hay migración. No sé dónde van a llevar. ¡Eh! Respeta al compañero, ¿eh? Un mínimo, por favor, Rarum. Pero bueno, vamos a ver, Cuentín. Mientras no te deporte más con cuidado. ¡Qué chiste más malo! ¿Por qué Graga Rarum ya no guarda su barril en la nevera? No lo sé. Para reducir su friamiento. ¡Qué malo! ¡Pillan a Candy Panda! ¡Viene Dexter! ¡Elgan, que iño, que es muy pesado! ¡Primera sangre! ¡El destellado en Reited! ¡1-0 para Erements! Y contra eso no puedes hacer absolutamente nada. Sí, no, no. Está claro que si pones un barril en la nevera se va a enfriar y si quieres reducir el friamiento pues es lo que hay. También hablando un poco de la partida, se gane queriño por parte de Dexter. Me han jugado ahí. El problema es que se ha llevado el Kille. Si hubiera caído menos de Tav hubiera sido excelente, pero bueno, ya tienen la lágrima también en la que haya centrado el Froggen. Aparte de eso, poco más a comentar. Freddy contra J. Wow que esto va a ser una pelea de ver quién muere más lento. Espada larga y pico para Candy Panda a ver qué objetos se vende de primera. Estaba imagino que volverá con un espador. Ya veremos. ¡Uy, mira! Bacteriófago para J. Wow Quentin. Este va a salir a cuchilla negra de primera. Me gusta. Ya lo vimos. Ya lo vimos contra Shen. Y Rarun, yo lo siento pero en esta partida no puedo reírme más. No, no. Métele caña, güente. Vamos a entretenernos con algo porque me da a mí que esta partida... Ya te he dicho yo que esta partida se me ha pintado de ser un rollo, pero... Pero bueno. Ah, yo. Me dicen que me río como Goofy. Eh, pues... En fin, mala por Fox el cabezazo de Nif. No va a llegar con el pulverizar. Además tiene el flash. Llega, pero tampoco es un gran margen. Y... No sé. Imitar a... Hombre, a Mickey se me pueda bien. Es más o menos como Corky, ¿sabes? O sea... ¡Pluto! ¡Pluto! Y por lo demás... Eso no sé si ha sido el típico... ¿Sabes? El típico... El típico cazo de los dibujos animados que está hirviendo y aparecen las gotas así que se van hinchando y explotan. Pues ese ruido ha sido gota explotando. ¿En serio? Al menos es lo que me ha recordado a mí. Ah, no lo sé. Típico de Asterix y Obelix. Joder, los típicos... Asterix y Obelix. A mí el... el pirata... ¡Los Gaga! ¡Los Gaga! Ese era un crack, vaya. Y a Obelix yo creo que le puedo imitar incluso. ¡Asterix! De hecho, siempre me acordaré de la película en la que van a Gran Bretaña y Obelix se queda flipando porque llegaba... Porque llegaba... Bueno, aquí hay una pelea en la que no se van a matar ni de coña. No me da mucha importancia. ¡Una pelea! Pues... Bien, Consilor, bien. Es que espérate. J-Wao, el saltito. El Vezker en el pechazo de marido. Bueno, se va atrás por J-Wao. Llega el estupo de su parte. Va a morir en el fútbol. Le puede salvar. ¿Dónde va J-Wao? Flaséa en dirección contraria. Le sigue Freddy, la cuchilla. Un golpe más en Tm de torre. La Q se salva al Vezkerin y lo va a matar. ¡Y lo mata! Kill para los dos. El Vezkerin y J-Wao que lo consigue. Claro. Y volviéndolo a Astérix, cuando llegaba... Cuando llegaba Obelix a Gran Bretaña, Astérix, en esta casa pone X-Bit. Obelix, ¿eh? Aquí pone X-Bit. ¡Está en romano, hombre! ¡Hay pillanadex en el Vezkerin y muertos! Voy a contar chistes, macho. Aquí cuando hay chistes hay... Hay tarea. Podemos hablar de algo interesante. Cuente en palma a la gente. Y hablando esto un poco. A ver, ¿qué? Ahora que lo pienso. Una skin Gragas Obelix. Yo lo veo, ¿eh? Un barril de piedra ya lo tiene. Pues... Está... Bebe fusión. Bebe, bebe. Poción de la marmita y tal. Estaría bien, estaría bien. Pues... Hombre, tal... Sí, sí, te lo puedes imaginar en ese sentido. ¿Qué estaba pensando yo? ¡Ah! En otra imitación que iba a hacer. Espérate. Se me ha ido. Bueno, ahora recupero en un rato. Creo. Se me ha ido, tío. Además del todo. No. Claro, me estoy empezando a desmotivar. Se me ha ido, pero... No sé. A ver, un chiste. Quentin, atento. Entra X-Bit en un bar y pide un café. Le dicen... Con leche, dice X-Bit. Da igual. Si lo voy a tirar para atrás. Dios mío, eso es muy malo. Esto es lamentable. Es de lo peor que he oído. ¿Dónde está la gracia? Bueno, me dicen que imite a Gumón. No sé. Que es Luciana P. Magia negra. Va a tirar piro. Es el nuevo baby de la grita del invocador. No puedo más. Aguanta, güentín. Aguanta, aguanta. Solo te queda una partida. Mira, le han sacado el destino a Froggen. Comentó la grimilla. No puedo más. De verdad, perdonad. Esto ya ha pasado un poco de... Menos mal que estos micrófonos se pueden mutear. Porque si no... Y ahí van a por Enraited. Qué bueno el combo aquí por parte de Nif. Han pillado Enraited. Llegará Shen. Lo veremos. Las canarias en Morgana. Aparece Freddy. El town. Solo pillado de Alistar. Nif que debe ir al pozo. Y lo va a hacer. Por mucha estrenación que tenga. Binding de Enraited. Y rapiña al kill. Joder, cómo están los supports hoy. Ahí está. No perdona. No perdona aún en Enraited, Quentin. Ay. Esto no es serio. No. Y además, me habían pedido una imitación. Menos mal que se me olvidaba cuál era. Esto, chavales, sabéis lo que es la falta de sueño, ¿no? Sí, sí. Sí. Yo creo que sea mejor el sumen, vaya. Nos hemos despertado bastante pronto ambos y estamos ya un poco reventados, pero bueno. Quentin mañana. Hombre, el chiste de la magia negra ha sido muy bueno, ¿eh? Ha sido bueno, ha sido bueno. De hecho, nos podéis mandar vuestro chiste lolero, si queréis. Sí, si queréis matar a Quentin de un infarto, es una buena idea. A ver, espérate, que creo que han recopilado otro. A ver. Se abre el telón. Un hombre entra a un bar y pide una Fanta. El camarero no encuentra, pero buscando mucho así. ¿Cómo se llama la hora? Final Fanta. Sí. No me ha gustado mucho ese, ¿eh? Hombre, esto ha sido bastante lamentable, has introducido. ¿Se podría hacer algún chiste con eso relacionado con el Fantasy de League of Legends? Sí. ¿Cuál es el cómodo de un invocador? Pichar a Gambit. ¿Te acuerdas, Rarum? El Fantasy que teníamos de hacer menos puntos que el que iba ganando por paliza. Sí, que tú lo tenías todo y borrado a jugadores de Gambit. Todo Gambit. Qué madafaka. Y creo, de hecho, que esa semana fue la semana que empezó a remontar Gambit. Es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad, sí, señor. En fin, un dragón. SK que lo busca. Esperemos si Dexter lo roba, no tiene pinta. Dragón para SK. Minuto 13. Hombre, para ser equipo de Elements, uno de los equipos que está jugando. 5 muertes en 13 minutos. GG, eh. Sí, sí, no, oye. Muchos lo firmamos, eh, Quentin. Muchos lo firmamos. Pero bueno, sí, hace un repaso leve de cómo va este festival de farm ahí, Quentin. Ya tenemos esa cuchilla negra en G-Wow. Freddy, que nos va con esa capa de fuego solar. Este me ha gustado. Mola de ceniza, Quentin. Este me ha gustado. Larum, ¿cuál es la diferencia entre un dragas fedeando y un dragas fedeado? Buena pregunta. Pues que un día tenemos un problema bien gordo y otro un gordo en problemas. Oye, oye, aquí está subiendo el nivel, eh, Quentin. Ese es muy bueno. Este es muy bueno. ¿Qué te hace Lux si te pega muy fuerte? No sé. Una Lux acción. Madre mía, Festival del Humor. ¿Podríamos hacer un día de estos programas solo de chistes? Sí. Tenemos muchas tabernas previstas, Larum, pero... Ya paramos, ya paramos, de verdad. Pero os los estoy currando mucho, eh. He de decir que todos los estoy recopilando desde el chat. Sí, no, no. Son del chat. Es de esos momentos, Quentin, en los que nos reiríamos más, pero que estamos tan cansados que ya... A uno le cuesta hasta reír. Hombre. Ay. Oh, no. Aquí podemos hacer pota a Larum en el chat al parrapote 1 si queréis que a Larum imite a Shaco. Que lo tiene que tener ya entrenadillo. Ah, ya lo dije, Quentin. Si lo piquean durante todos los splits, lo imitaré. Bueno. No cuando salga, sino más adelante. Ay. Es un buen personaje que, por cierto, hablando de todo un poco, ya que estamos aquí muy centrados en la partida... Ah, Shaco tiene pendiente un reward. Pues de momento los que no tienen pinta de reward van a por enraite de la ulti de Sen. ¡Otra vez les han pillado! ¡Otra vez les han pillado! Y menos mal que tenía la ulti calista. ¡Lanza Taz! ¡Aparece como Mau! Enraite en el problema. ¡Voy a ya bombar de Froggen! ¡El fajo no se lleva aquí! ¡La bomba tampoco! ¡Pausa! ¡Esta pausa tiene sanción seguro! Y Candy Panda aquí diciendo, ¿qué pasa? ¿Hay algo que no va? Creo que ha sido Candy Panda, Quentin. Me temo que ha sido Candy Panda. No sabemos qué ha petado. En un buen momento ha habido pausa, ¿eh? Remake. Esto está claro. Solo hay un remake posible. Buen momento pa' la pausa de Rarum. No iba a pasar nada seguro. ¡Oh, Dios! 40 notificaciones en Twitter. ¿Qué ha pasado aquí? ¡Ay! Pues sí, sí. Mira, ahí lo está cayendo por Ancata. ¿Qué dice Yasuo cuando sube top a gankear, Rarum? A ver, déjame que piense. Es muy bueno este, ¿eh? No lo sé. ¡Yasuo! ¡Yasuo! Tío, nos habéis mandado un montón de chistes. Joder, hay que hacerle capitulación aquí. Ya te digo yo que esto da pa' programar de chistes, ¿eh? Sí. Hay mucho bueno, pero me pondría a spamear y... Hay material, Guentino. Hay material. No te cortes, total. Si estamos en una pausa. No, eso, 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 eso es verdad. Eso es verdad. A ver. Vamos a ver, chicos. Ya fuera de coña. Si queréis que dejemos de contar chistes, nos lo podéis decir por el chat y paramos. Con el vota uno, vota dos. Vota uno, seguimos contando. Vota dos, si quieres que paremos de una. Eso es. Vota uno, si seguimos contando chistes. Vota dos, si queréis que paremos. Yo mientras sigo recapitulando. No pasa nada. Joder, ha habido algunos muy buenos, ¿eh? El de Lucian, top class de momento y top uno en mi opinión. No, pues yo creo que la gente sigue queriendo chistes. Míralo, el uno arrasa tú. Acabo de recibir por Twitter uno que está más allá de los límites de lo lamentable. A ver. No abras Twitter porque si no sabrás, sabrás el que te estoy diciendo. Dice Juan López Arguillén. Se abre el telón y aparece una taza de té cortándose las venas. ¿Cómo se llama la película? No lo sé. Timo. Te emo. Timo. Te ha dicho te emo. Qué salvaje tú. A ver. Ah, sí, me la han mandado hace un rato, es verdad, es verdad. Sí, sí, tú también lo tienes. Ay, bueno, día largo, señores, día largo. Y esta pausa también está siendo bastante larga, así que es una ayuda tampoco. ¿Qué es Jarvan cuarto si los nerfean? No es Jarvan tercero, será, ¿no? Los más tontos son los mejores. Jarvan, 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 este lo voy a contar, estilo estos del mar. Jarvan, ¿qué le dice un jardinero a otro? No sé, Conti, no sé. Tenemos que ser felices mientras podamos. A mí me parece buenísimo. Se mutea y se va. Jarvan vuelve. No, no, estoy aquí, Conti, no estoy aquí. Intentando asimilarlo. Son demasiadas dosis. A ver. Nos están spameando el chat con... Bueno, no paran de contar chistes, si es que es la leche esto. Este es el último, este es el último. O uno de los últimos, ya veremos. Pero este es top. Uno de los últimos. Este es top, pero top, top, top. Dice, ¿cuál es el mejor counter para Lucian? Bueno, tú. Nami, porque cuando oyes sirena se echa a correr. Claro, tío. Madre mía, qué nivelazo. Otro, otro que me ha gustado. ¿En qué se parece...? Bueno, voy a contar los tiros todos los demás que ganan puntos. ¿En qué se parece G a Chuck Norris? Ah, este ya lo he leído. En que solo tiene dos velocidades. Correr y matar. Ay, momento lagrimilla. Es de esos momentos... Yo llevo un rato ya con la... Yo llevo un rato con la lágrima. Menos mal que no estamos en cámara, que si no... Joder, madre mía, cómo está el panorama, Daru. Por lo menos no lo estamos pasando, Tetra. La partida no avanza, pero nosotros... No, no, nosotros llevamos avanzando un... Vamos. Ven a Daru, otro fácil. ¿Qué hace Fidel Sticker a la jungla enemiga? Sembrar el pánico. Esto es difícil. ¿Qué has dicho? Sembrar el pánico. Bueno, no está mal. No está mal. Daru, eres muy exigente, tío. Hay que saber reírse. Bueno, un poquito, un poquito. Cuéntame, un poquito. Ya sabes que yo tengo un nivel magia negra top. ¿Pero cómo que expliquen el chiste de Lucian? ¿Qué hay que entender de ese chiste? También comentan, Quentin, que con el chiste de Lucian ya ninguno de los dos podemos ser concejales. Así que ya sabes, si algún día querías salir del bote dedicándote a la política ya no puedes. ¡Oh, qué pena! Joder, y no paran con los chistes, tío. Aquí siguen mandando un montón. Esto es no parar, Quentin. Esto es no parar. ¡Eh, este lo tengo que contar! Va un cork y dice... ¡Mierda! ¡He pinchado rueda! ¡Uh! Pero si conduce un helicóptero, Quentin, no lo entiendo. Ahí está la gracia, Razzarum. ¡Gracias! ¡Madre mía! ¡Análisis! Bueno, que no paren los chistes, chavales. Que esto va para largo. No pasa nada. Los mejores chistes los contamos. Yo, vamos, os lo prometo. Que contamos los mejores chistes. Porque si no, aquí... ¿Por qué Yasuo no tiene amigos? Porque critica mucho. Ese es bueno, ese es bueno. A ver. Vamos a ver. Siguiente. Aquí sigo con mi portátil buscando chistes. ¿Cómo se llama Rarum el indio más tonto del mundo? Bueno, me está petando el Skype, Quentin, de... Tanto... Chiste malo, eh. Un segundín. Joder, este es muy bueno. Yo sigo aquí, tranquilo. Yo sigo recibiendo vuestros chistes. Este es brutal. Este lo tiene precio. Ahora cuando vuelva a Rarum lo contaré, pero... Rarum, vuelve. Ya está, ya está, Quentin. Solucionado. No sé exactamente qué ha pasado, pero yo creo que se ha colapsado. Se ha colapsado. Rarum, ¿cuál o cómo se llama el indio más tonto del mundo? ¿Cómo se llama el qué? El indio más tonto del mundo. ¿El indio más tonto del mundo? Sí. Joder. El idiota. Oye, Quentin, pero ese chiste no tiene nada que ver con el League of Legends. ¿Qué tiene que ver? Son chistes. Aquí no me he puesto ningún... ¿Por qué mis bronzes no pueden sacar una bombilla del techo? Este me lo sé. ¿Por qué no pueden subir? Este es un clásico también. Este no tiene mucho que ver con el LoL, pero me ha gustado. ¿Qué le dice...? Quentin, ahora mismo estamos en modo barra libre. ¿Qué le dice Lucian a Thresh? ¿Qué le dice Lucian a Thresh? Algo relacionado con su mujer, seguro. Tú me robaste de mi mujer, yo te robo la bici. Ay, como nos estamos cebando con el pobre Lucian, ¿eh? Es que da mucho juego. Hombre, no te fastidia. ¿Qué dice Gragas el día de su cumpleaños? Si me invitas a otro pastel, me apunto. ¡Hoy pago yo! Tampoco lo pillas, ¿verdad? Dios mío, no me paran de llegar chistes, tío. Es que no da mucho gusto. Es constante, es constante. Estoy mirando Twitter y es todo el rato chiste, 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 chiste. Oye, ya fuera de broma. Si queréis, dejámosle contar los chistes. No sé si está siendo muy cargante. No, no, Quentin, Quentin, Quentin. No quieren. Quieren chistes a saco. Vale. ¿Cuál es la cerveza favorita de Jarvan, Rarum? Cerveza favorita de Jarvan. No sé, zumo de Catarina. La Catarina no, la coronita, güey. Ah, coronita. Será coronita con K. Bueno, creo que no. Yo no puedo seguir, ya. Perdona, de verdad. Respira, Quentin, respira. Ya, ya no puedo más. Yo ya... Y me siguen partiendo chistes. A ver este. ¿Qué hace un toro en el ejército? ¿Alistarse? Efectivamente. Vamos. Vamos, no estoy tan cansado. Oye, me queda algo de capacidad cerebral, Quentin. Estás al mínimo, Rarum. Estás al mínimo. Madre mía, vaya pedazo de chiste. Tú, alistarse. Este es bueno, ¿sí? Sí, sí. Este es bueno. Hombre, a ver, tened en cuenta que estamos contando chistes básicamente porque no sabemos cuándo volver la partida. Tiene pinta de que este es un problema gordo. Porque además, Candy Panda ha hecho pausa instantánea. No ha tardado nada, ¿eh? Nada, nada. Y viendo el pedazo de análisis que tenemos aquí, no me sorprende nada. No sé, Quentin. Esto no sabemos qué ha pasado. A lo mejor ha desaparecido algún componente del PC y es por eso es tan tardado. ¿Entra Lee Sin al cine? ¿Cómo se llama la película? Buah, esta es de nivel, déjame pensar. No lo sé. Visión imposible. ¿Visión imposible? Madre mía. Nivelazo, Quentin, nivelazo. ¿Pero qué te pasa? Este es bueno. Es un mínimo. Sí, no, no. Es muy bueno. Lo que pasa es que estoy demasiado cansado como para reírme. Puff. Estar demasiado cansado como para reírte, dar un reírse, es bueno. Mueves todos los músculos del cuerpo, dicen. Ya, precisamente por eso, Quentin, mover músculos. Ahora mismo, ¿te acuerdas el otro día que hablábamos de la rana de los Simpsons? Sí. Yo no llego a ese extremo, pero estoy más o menos de camino. ¡Oh, mátame! Mátame, por favor. Aquí más bien sería arregla en el PC a Candy Panda. Que queremos continuar con esta partida. ¡Bua! 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 Hostia, me está... O sea, me está reventando tu vida a un nivel que no te lo puedes ni imaginar. No, no, si yo tengo 42 menciones y subiendo, si no... Madre mía. Y, cara... Hay uno que me han contado que este me parece un poco salvaje, pero hay que decirlo. Muy cuidado. Para que sea clasificado como un poco salvaje. ¿Por qué los astronautas no se echan novia? Ah, este lo he visto también y estaba a punto de contarlo. Dilo, dilo, Quentin. Esto es bueno. Porque necesitan su espacio. Yo como no soy astronauta, a mí yo no me incluyo. Hombre, pero ese no es salvaje. Bueno, dice a las mujeres que nos están viendo. A ver qué opinan. Pueden ser astronautas chicas también. Y esto es un no parar aquí, es que... El último, ¿no? El del conductor. No, no, no. En este no estás tú y creo que es el típico chiste que a ti hace que te mueras. A ver, venga. Dice, ¿cuál es el hermano mayor de Pinocho? Bueno, Panocho. P9. Hostia, esto es bueno, esto es bueno. Esto me lo guardo para mi repertorio personal. Joder, había uno que acababa de fichar. Espérate que lo encuentre. Festival del humor, señores. Festival del humor. Que hace un borracho al volante. Oh, lo acabo de leer. No te lo puedo contestar porque lo acabo de leer. Zig, zag. ¿Por qué aprobó Rammus? Porque hacía la pelota. Este es muy malo. Este no. El desnadraco es muy salvaje. Con Lucian, con Lucian nos estáis hinchando. Nos estamos contando con Lucian. Con Lucian no estamos contando muchos, pero os estáis hinchando infinito más uno. Nosotros somos más que el altavoz de la audiencia y este tienes que leerlo, tío. No, ese no lo voy a leer. Tienes que leerlo, tienes que leerlo. No sé yo, Rammus. Es muy salvaje, ¿vale? O sea, es que... Si fuera por mí, no lo digo. Si queréis que lo diga, poned uno en el chat. Así la audiencia elige. Ay, menos mal, Quentin. Pero es súper salvaje, ¿vale? Sabe todo el mundo que somos personas de mente abierta. Hombre, claro, yo soy el primero que dice que hay que reírse de uno mismo. Totalmente limpias de prejuicios, porque si no... Joder, ya ves. Chicos, si queréis que cuente el chiste de Lucian, tenéis que volverlo en el chat, ¿vale? Espameo de sis, así que lo cuento. El público ha hablado, Quentin. Lo habéis hablado, yo no digo nada. ¡Qué más rápido que Rammus con Pantasmal! Lucian con un DVD. Oh, shit. ¡Eh! Que parece que vuelve la partida y todo. Míralo. No, es así, ¿es en serio? Sí. ¡Eh! Aquí hay celebración. Qué salvaje, tío, este de Lucian. ¡Eh! Pues ha sido uno bueno para acabar de contar el chiste, ¿eh? ¡Mira! ¡Eh! ¡Se acabó la pausa! ¡El rey de que estaba en problemas! Sale con el curar, el flash, el flash también. ¡Freddy con el knock-up! Ahí está Ballistar. ¡Se tiene que dar la vuelta! ¡Sien no va a morir! ¡Bomba! Por parte de Komao, que no impacta. Y Rarum, torre de medio que se lleva SK. Dejamos los chistes y pasamos a la acción. ¡Proven con Pantasmal! ¡Bombita! ¡El down! ¡No! ¡El escudo! ¡No! Está, ha estado cerca, Komao. Pero después de esta larga pausa volvemos con la partida. Al menos, cuidado porque aparece Svenskeren. ¿Puede llegar Ekko también? El por de Jiguao. El nocte de Paul. Sí. El farolinho de Jiguao. Bueno, al menos le puedes meter un poco de mano a esa torre de tier 2 de top lane. Hay que recuperarse, hay que recuperarse. Bueno, Rarum, hemos conseguido una cantidad de... Hemos conseguido una cantidad de interacciones por chiste bastante importante. Como siempre la comunidad respondiendo, aunque sea para entretenerse. No, 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 pero hay un detalle importante. Luego se dice que la comunidad tal y cual pas cual, pero aquí, entre la comunidad y nosotros como portavoces, porque al final nosotros no hemos contado ningún chiste propio, nosotros nos hemos reído. Por todos nuestros chistes. Sí, sí, ha sido gracias a vosotros, evidentemente, gracias por hacernos más amena en la tarde-noche. Pues sí. Porque... Y por trabajar también con mejorar el aspecto de los abdominales de los casters. Joder, yo me voy a tripa, te lo juro. Porque reír hoy te cruje los abdominales, cosa fina. Ay. Buena tarde se ha quedado, sí señor. Pero bueno, respecto del partido, es que en fin, ya veis cómo está el panorama. A nivel de objetos por aquí y por allá, tengo curiosidad por ver qué se va a hacer Fox. Tienes a Varen necesariamente grande. Andy Panda con el feel infinito. Sanguinaria camino para tap. Y yo me quedo con lo que comentabas antes, ¿no? Un partido con Elements dentro de la grilleta del Invocador, que tiene 5 kills. Minuto 17. No podemos quejarnos, ni mucho menos. Pero una de mis grandes preocupaciones con Elements, y antes lo comentábamos, es cómo van a cerrar la partida este par de equipos. Porque son dos equipos con Elements que están poco acostumbrados a ganar. Sí, eso está bastante claro. Y el gran problema que pueden tener, sobre todo por a la hora de gestionar los ataques, también es cierto que SK no ha tenido problemas normalmente para acabar las partidas, para cerrarlas. Elements, el primer día no, pero desde entonces sí que ha sido un poco desastroso. Pero bueno, aquí Andy Panda aguantando la torre lo más que puede. La verdad es que tap y el han hecho una línea bastante parecida. Candy Panda, que a lo mejor tiene un poquito de ventaja, pero lo justo. SK, que de hecho está ligeramente poleante por el tema de los objetivos, una torre más y un dragón. Pero Elements ahora mismo está vivo. Y además, cuando Koumou acaba de terminar el eco, es cuando Raru tiene un pico de poder importante. Ya no solo para atacar, sino para defenderse. Y ahí tenemos a Nif, que está cazado. Bueno, ulti de Kalista. Sí, ya ves tú. Es un buen counter ese. Lo difícil que es cazar a un Alistar, ¿no? Si ya de por sí tiene una ultimate que le quita todo deshacer y reduce el daño que recibe, pues encima, métele la ulti de Kalista, que lo puede sacar de cualquier o casi cualquier embrollo. Este dragón que lo empieza a secar. Y igual que está contestando el buffo rojo, Desvens Keren. Sería un puntazo bueno quitarle ese rojo. Nada para mejorar ese uno contra uno contra Freddy. Y cuidado, Dexter, porque esta vez sí que va a entrar, ¿eh? Y consigue el dragón, Desvens Keren. Al final no se ha atrevido. Cuánto miedo. El síndrome del hacha Rarum no ha sido suficiente. Pero bueno, pelea en medio, por lo menos un intento. Qué bien le habría vendido a Elements el tener un segundo buffo de dragón, ¿eh? Y qué mal le va a venir no tenerlo. Vamos a ver. Pero sí, ese K, Quentin, ese buffo de dragón le viene bastante bien. Sobre todo si quieren lanzarse a sediar en algún momento de la partida. Pero ya te digo, es una de las cosas que me preocupa más porque... Y esto lo hemos comentado a la tira de veces y hay muchísimos ejemplos dentro de ambas LCS. Cuando un equipo lleva una racha de derrotas muy grande y empieza a ganar alguna partida, se nota que les cuesta muchísimo que no saben qué hacer para terminar con ella, ¿no? Y este puede ser uno de los casos, ya te digo, y podemos llegar a batir el récord de partida más larga del split. Para cerrar este encuentro. Y fíjate en Freddy. Ya, olvídalo. Voy a comprar ese cinturón de gigante. Esto debería ser torre para los chicos de Elements. Solo hace falta enseñar los dientes un poco. Y no lo hace en Quentin. Un autoataque más... The Taps era lo que necesitaban. The Taps que tiene Ultimate. Y está otra vez. ¡Oh! Y ahí tenemos el Santitonal. Candy Panda que se cura. Candy Panda en problemas. Ahí estaba J-Waw. Se va a transformar en el mejor momento. Vaya, Pugong con Flash. Van a ser dos muertes para Elements. Otra vez. Niv llevándose un kill. Innecesario. Vamos a ver cómo avanza el panorama. Una cifra de más recibir este buffo azul. Festival del humor. Y de... Farmeo, Quentin. Con ese eco. Deludén. Eco medio a manos de Fox. Que parece que se va a hacer el Zonias de segundo objeto. Me extrañaría que se hiciera el eco deludén en el camino. Que podría ser. No lo descarte. Ya tiene la sanguinaria Taps. Pico también para J-Waw. Esto huele desde aquí... A mazo helado. Pero fíjate que a pesar de toda la acción... Lo único que tiene una mínima relevancia es el 2-0 en dragones a favor de SK. El resto del partido es muy estándar. El Fox. Efectivamente se ha hecho el Zonias. Muy defensivo con eco. Quentin. Lo normal es perdición del Lich de segundo objeto. Y vamos a ver qué... Tienen preparado ambos equipos para los asedios. Porque SK se está juntando en medio. No tiene teleport. T-Waw sí tiene teleport Freddy. Así que esto podría ser un punto que SK pueda intentar explotar. Lo que pasa es que... Ahora mismo hay puntos de explotar, es cierto. Pero si te fijas, si luego llegan las peleas y Element las gana, aunque las gana entre muchas comillas, pero todavía no hemos visto a con Maw ni siquiera. Y además Froggen que siga lo suyo farmeando, haciendo mana sobre todo para conseguir el serafín. O sea, además conseguir la antena en el minuto 25, empezando por el eco de Luden por encima del bastón del Arcángel, ya es un tiempo muy muy bueno. Y Tav que, bueno, farmeando con Kalista. Sivir que ahora mismo también tiene un momento muy bueno de forma para el equipo que tiene SK en concreto, pero no lo están aprovechando. Así que no sé. Partida extraña, partida muy tranquila. Y me parece a mí, evidentemente, que SK va a esperar a los dragones y que Element no es un equipo que tampoco le guste meter prisa. Así que, Sarum con Kal. Sí, sí, no ha contido, ya lo comentábamos. Esto va a ser partido lento, lento, lento. Esto no vamos a llegar, evidentemente, a los extremos del equipo que no debe ser nombrado. Y cuidado, Froggen. Ahí está, Froggen para el pozo. Pues ahí tiene que darse la vuelta. Ya decía Gioia, wow, el Sturm no impacta tampoco. Le pillaban con el Binding, madre me Gioia, no da ninguna. Buen empujón para echarse al rey, que desde que las cadenas no impacten, se le transforma la bomba de Kogma. La bomba sobre el Benskelen. La ulti es en Barplotar el Benskelen. Le falta un poco de daño. Puede llegar al final Fox. Busca el kill, empieza a volar, eco, le meten bajo, Torre. Y Fox, que tiene ulti, veremos si la usa. Sí. Y se va a escapar, parece. Vaya jugadita. Vaya jugadita. Por parte de todos. Sí, sabéis que es un partido entre Elements y SK cuando no ha muerto nadie. Vamos a ver, Quentin, si consiguen rebañar al menos esta torre. Los chicos de Elements van a conseguirlos sin demasiados problemas. Nif tanquea. Próximo dragón. Ahí quizás tengamos algo más de intensidad. Un poco más de pelea, Quentin, con muerte y destrucción. Pero bueno. Ahí Froggen, a pesar de que parecía sentenciado, ese abrazo del Serafín, combinado con el Destello y el Fantasman, le han salvado el pellejo. JWoww también sería capaz de sobrevivir. Tiene muchos puntos de vida y mucha resistencia al daño mágico, así que Morgana tampoco molestaría demasiado. Una Morgana ya con el Talismán de Extensión. Nif. Parece que... Ya veremos. A lo mejor hace la paradinha al Crisol de... Mikael. No necesita para taps. Y Quentin, el dragón ya está ahí. Y vamos a ver cómo tienen pensado hacérselo, porque ninguno de los dos equipos, al menos, está ocupando la zona. Guardian de Vision que ha colocado aquí, y poca cosa más. Hay trabajo que hacer, ¿eh, Quentin? Sí. Pero además los dos equipos. No sé. Evidentemente, Rarum, esto es... una carrera hacia la base. Hay que ir por el camino más rápido posible. Primer dragón para Element. Ya decía yo que no creo que ese K hiciera mucho más, porque la pelea la estaban perdiendo. Element aquí, aquí cuente que sin más se hace con un dragón sin violencia. Tratado de paz, de momento encima la grieta, el invocador. Pues mira, ese Nashor, ¿en serio? ¿Puedo animar un poco las cosas? A ver si empieza a palmar gente. Su Guardian de Vision de Element. Nos destapa todo el pastel de SK. Candipat de aquí nos va con ese bailarín. Y minuto 26, ya ves que la igualdad es extrema entre ambos equipos. Sí, pero además a todos los niveles. Además, suelen tener en esta partida un estilo de juego parejo. También sigo sin entender muy bien y vuelvo a lo que te decía antes, ¿a qué está esperando SK? Porque si su equipo es de mid-game, vale que Echo al final de la partida si coge a Froggen lo va a explotar instantáneo. Pero Froggen cuando vaya ganando niveles, sobre todo nivel 16, al final de la partida lo que más daño de Kog'Maw va a hacer es la última. Vale que la baba tiene un montón de rango, con eso debería estar más o menos seguro. Pero raro es que no debería llegar a Kog'Maw. Salvo que le pillen por el flanco, pero Froggen normalmente en esos movimientos no suele equivocarse. Evidentemente todo eso es muy correcto, muy defensivo, muy inteligente en general. Por eso. El mid-laner de Elements. En el momento en el que ves un Alistar Quentin utilizando ese talismán de ascensión para huir, algo muere. No sé exactamente qué. Ya no tenemos asión en la top lane, han desaparecido totalmente. Así que tendremos que buscar el recambio en Alistar. Hay Nif que lo utilizaba para escapar. Pero bueno, ya ves cuál es el panorama. Han dejado a Candy Panda farmeando solo en la top lane. No sé si es indicativo claro de que este Kano quiere pelea y Elements va a aprovecharlo. Y aquí llegará Freddy. El Taun pillo a Taun. Está en problemas. Tiene que morir instantáneo. Kill para Fox. Ashore. Ashore. Y aquí esto pasa tampoco o por no contar con Shen. No sé, raro. Un fallo importante. Está muy loco. En serio van a hacerse el Nashor. Yo lo decía, pero de bromita. Están haciéndose el Nashor, comenten. Es que abajo de Río incluido. Mientras tanto, JWoww metiendo presión abajo. Esto es una decisión de SK malísima. Ahí están. Han sacado el teleport a JWoww sin más. Pero claro. Freddy tiene que gastar el teleport para venir a defender medio. Así que salvo el kill de Tabs, aquí no ha pasado nada porque han intercambiado teleports ambos top lanes. Quentin. Torre de tier 2 de Bowling. Creo que JWoww lo ha podido tocar bastante. No demasiado. Y resumiendo, kill sin consecuencias por parte de SK. Así que estamos donde estábamos antes. La partida, Quentin, está completamente estancada. No avanza. Nadie intenta nada. Y además tal cual. Pero es que lo de siempre. ¿Qué equipo tiene mejor late game? ¿Qué equipo escala mejor? ¿Quién puede? Además, ¿quién tiene mejor equipo de cazada? Aquí hemos visto que un mal movimiento por parte de Tabs ha llevado el pozo instantáneo. Una jugada que a priori parecía positiva para Elements. Solo por el factor Shen. Y quieras que no, porque Fox tiene un personaje digamos que escurridizo, ¿no? Muchas maneras de tener outplay y demás. Elements que se junta cerca del Nashor. Ya decías tú lo del Nashor pero ahora mismo no es el momento de buscarlo en mi opinión. Y Kog'Maw que mientras tanto 307 súbditos. Froggen como siempre destacando en farm. También muy bien Candy Panda que pese a que ha muerto dos veces pues el tío va fuerte. Y con buen criterio sabiendo que no hay prácticamente armadura en el equipo de Elements. Ahora buscando la sanguinaria de tercer objeto. Y a ver Nif. Es que tampoco se van a ir a por Nif. Creo yo. Le van a quitar bastante vida pero que ya está. En fin. Es Benzkelen perdiendo vida. Llegaba ahí perfectamente el mazo helado junto a la cuchilla. Ahora no me está en la build del solo Q. Además yo la hemos denominado así en la última semana. No, no. Es la build de mi equipo. Es un ladrillo. Aquí yo saco el carro yo. No saco el carro a nadie. Y ahí llegaba en Noga. Vamos a ver. Tiene que darse la vuelta. Claseaba tanto Benzkelen como en Rated. Y igual que se tiene que transformar. Veremos si a tiempo al final sea la vuelta. Fos que vuela la última y tenemos si después el Zonia. Ahí está Nif que cae el primero. Kill para Candy Panda. Llegaba el salto. El binding de Rated no impactaba. Frogger mientras tanto partiendo en la cara. Buena bomba esta. Veremos si se lleva en Rated o a Candy Panda que lo busca. Le saca el curar para ganar velocidad. Muy bien. Va por Freddy. Sigue auto atacando. Esa bomba es buena. Esa bomba también. Y necesita una más para matar a en Rated. No va a llegar. Pero mientras no sean capaces de tumbar a Froggen. Rarum. Esta partida va a ser para elementos al final. Sí, no. Otra vez. Kill sin recompensa. Matan a Nif pero no no hay trascendencia porque Nif va a poder estar listo para este Dragon Wendin. Así que esto al fin y al cabo es un comido por servido. Ya tiene la perdición del Liche Fox. Actualización importante. Freddy que también tirará por la Trinidad. Últimas palabras para Taps. Tansman de ascensión como comentábamos para Nif también. Para en Rated. Pero bueno, solo viendo a Fox arriba en la top lane Quentin ya tienes la idea clara de que SK no tiene intención alguna de intentar el Dragon. Sino que parece que lo que quieren es tantear este Nashor. Pero claro, esto debería ser insta Dragon para él. Pueden dejar a JWoww, pueden dejar a Kalista. Al final parece que va a ser el top laner. Pero con un poco de paciencia este Dragon terminará cayendo. Va a ser un Dragon gratis que SK está ignorando y no debería. Porque necesitan esa velocidad de movimiento. Especialmente considerando que Sivir y cuidado aquí que Sivir se beneficia muchísimo de ese bufo pero es lo que comentamos un equipo sin ideas un equipo que cuenten parece no bueno, dos equipos que parecen no tener demasiado claros cuáles son las prioridades. Consiguen el 2-2 fíjate aquí ahora Elements pingueando esa oleada inmensa de súbditos que hay en la torre de tier 2 de Bolin. Es un buen momento para intentar un Nashor. El problema evidentemente es que SK ha sacrificado al Dragon con a cambio de control de visión alrededor de este objetivo y por eso no debería ser penalizado mientras tanto Freddy ya está ahí tiene la ultimate y cuidado Nifle es la partida de los cuidados cuidado que inician cuidado que mueren cuidado que no se que y al final nada. Efectivamente pero es todo muy de Elements y bueno DSK en este split también al final es lógico cuando un equipo ve que empieza a perder un montón de partidas y no tienes respuesta para evitarlo digamos que te quieres proteger más de eso ¿no? de lo que puedes perder en un momento dado de cómo no puedes darle la vuelta a la situación y Rarum pues ya hemos dicho que esta partida iba a ser un estupor vaya o sea el que daba por hecho que esto iba a ser y empezaba siendo un festival de sangre ¡Uy! Froggen el binding pero bombitas de Froggen por un lado por otro Froggen que ya tiene el nivel 16 importantísimo en Kog'Maw y ya ya están invocando el espíritu del equipo que no debe ser nombrado Rarum el chat es un malaje importante no puede ser no puede ser mira lees ahí tienes todos los comentarios madafakas no puede ser el equipo que no debe ser nombrado está aquí haciendo acto de presencia minuto 34 pero claro aquí hay un factor importante y por eso te comentaba que es muy probable que vaya a ser una partida bastante larga algo muy positivo que añadía Riot en esta temporada en esta temporada 2015 es un tema de los bufos de los dragones el quinto bufo de dragón y el bufo de dragón en general es una manera de desatascar la partida de una forma clave evitar que una partida se te vaya a minuto 70 se te vaya a minuto 80 porque obliga a los equipos a pelear y llegó con el flash aquí Freddy no tiene manera de escapar el mazo helado es muy poderoso se va a transformar además puede intentar empujarlo con la valencia si es necesario llega el stun después el randuin el empujón para alejarle el town que hubiera hecho llegó esto debería ser kill fácil para él el town ese creo raro que no es suficiente o si porque llegó se ha dejado cacho pierdo y minasado de medio Nif otra vez Nif utilizando la ulti de Kalista para huir si lo absorbéis se acabó pero cuento esto es lo que quería esto es lo que quería comentarte el tema de los dragones que son desatascador de partida y tal y tal pero claro en el momento en el que ves que ambos equipos van dos dos porque yo creo que está bastante claro que ese K iba a ceder los dos dragones y cuidado Dexter aquí que se va a ir para el pozo basto pues aquí tenemos el kill es para Echo siguen ahí todos que tienen que darse la vuelta J1 problema no se transforma kill para Candy Panda dos muertes y van a ser tres porque Nif no tiene manera de escapar esta vez cae kill para Svenskeren y el tema está en que el Nashor los pone finos el problema es que el Nashor contra Kog'Maw a nivel 16 no me parece una idea brillante yo creo que ellos tampoco pero ahí van por aquí la gracia es dejar a Enraited fuera zoneando mientras el resto del equipo se hace ese Nashor Enraited tiene que quedarse fuera en buscar el hechizo oscuro Froggen que recibía el binding a ver qué pasa con el varón ahí está prácticamente hecho el Nashor ahí está Tavs que empieza a bailar se lleva el destellado por su parte le sigue Candy Panda mira cómo está Faust llega el flash también Froggen que intentaba hacer el daño Kog'Maw con la baba pilla Freddy esquiva el binding otra bomba este impacta sobre dos veremos la siguiente Enraited al pozo kill para Froggen ahí está bien Froggen pero Quentin hasta ahí hasta ahí va a llegar se lleva el premio de consolación que es el support a ver qué hace SK con este buffo de Nashor cuidado aquí igual corta un vaqueo no van a ser dos oleadas de súbditos inmensa a esa torre tier 2 de Bolin que probablemente va a caer a favor de Elements pero Quentin haciendo un poco repaso de cómo va el tema de las builds Freddy como comentábamos directo por esa trinidad ya tiene el fervor algo de resistencia mágica con ese hábito del espectro la va a necesitar gloria justiciera para Svenskeren con ese medallón solar y de hierro para evitar que Froggen les destroce o para intentarlo al menos y cuidado aquí puede haber pelea Tabs no tiene destello hay que recordarlo Tabs está muertísimo llegaba el Town el Randuin nada de aquí no se escapa kill para Fox se van a llevar la torre de medio bueno pero fíjate que Elements está jugando a la grieta del invocador súper bien y ahora rotación a la Bolin claro les están bailando el agua a SK hay que recordar que SK es el que tiene el buffo de Nashor y el que está presionando es Elements una gestión de buffo de Nashor bastante bastante mala hasta ahora por parte de SK hay que pisarle a esa línea de medio hay que llevarse a esa torre de Tier 2 mínimo y después puedes hacer la rotación a Tablin aprovechando que Frey te está pusheando la línea pues que claro fíjate se juntan ahora a pushear mientras Svenskeren se hace los picuchillos Cuentín cuando ya ha pasado más de la mitad del buffo queda más o menos un tercio así a ojímetro y aún así fíjate que timidote si pero esta torre no va a aguantarla por mucho que Froggen esté torre gratis a seguir a seguir a seguir a seguir este es el planteamiento Cuentín puedes utilizar el buffo de dragón para seguir el buffo de Nashor para seguir presionando la calle central e intentar llevarte una torre inhibidor o puedes retirarte y hacerte un dragón que de todos modos tienes asegurado porque tienes presión en botlane tienes presión en la calle de top tienes a todo el equipo en medio son estas cosas en las que ves que SK flojea bastante cuando un equipo minuto con casi 40 consigue un Nashor y lo único que consigue es una torre de tier 2 Cuentín y pilla la Nif otra vez tiene que utilizar la última y tanto la carista como la suya esto es noticia buen barril por parte de Svenskeren comentad que muere kill para Candy Panda al provocar su Nif van a ser dos muertes para el equipo de SK doble kill para Sivir raro Nif ha vuelto para cometer los mismos fallos que le hicieron irse si 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 ya veremos Cuentín cual es la cual es la situación el pobre promiscuos que lo echaban del equipo pero bueno ahora mismo SK presionando en la calle central Cuentín tiene una buena mano para intentar llevarse esto incluso al diveo hay que recordar que no tienen ball lane así que esto hace barcel cien por cien el pechazo de corta Dexter llega el town también tiene que plasear Fox donde va con la ultimate está seguro inhibidor para SK J-Wog que quiere defender iniciar y la ultimate al final lo que hace es empujar a Freddy también consigue empujar a Fox Esmes quiere más de lo mismo el zoneal bueno y Candy Panda se lleva el kill ay 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 que desastre pues raro un inhibidor mira que pedazo de oleada hay en la ball lane dragón de premio y la torre de bot que debería ir después no en realidad la torre de bot debería ir primero el dragón después porque esa oleada no va a estar ahí cuando hayas terminado de hacerte el dragón porque lo primero que va a hacer Taps es ir a limpiarla es decir el dragón no te lo quita nadie porque tienes presión en medio tienes esa oleada inmensa de súbditos en la torre de tier 2 y así lo que le permite esa element es que limpie todos los súbditos se quede con todo el oro y digamos medio o poquito vuelva un poco a la partida porque ahí había un quintal de oro que no me das pero bueno oye al menos se han llevado el primer inhibidor del partido hay que hacer algo con esa oleada de top Freddy recupera pronto la ultimate así que Freddy para allá debería ir 0-0-11 Freddy presente en 11 de los 12 kills lo cual es una auténtica brutalidad considerando el personaje que lleva pero claro fíjate de dónde está yendo Freddy está yendo hacia la vole parece que es el resto del equipo el que va a hacer push al top vamos a ver cómo quieren distribuirse ya tiene el velo candy panda hoja de re arruinado en camino para taps y Quentin SK tiene en realidad que seguir apretando aquí un poco y seguir aprovechándose y capitalizando de los errores de Elements que es lo que están haciendo para ganar este partido a mí hay veces que que me parece que Elements se está dedicando mucho a intentar buscar algún jugador que funcione pero se están olvidando de las cosas básicas del juego en este metagame es decir tener una composición para poder disputar los dragones fuerte al principio el ir a disputar los objetivos han empezado ellos con los dragones no 0-2 en contra que Froggen es un maestro a la hora de mover el equipo y conseguir objetivos sí pero necesitan un poquito más no es normal que a una lista le maten cuatro veces y sea el que más muere del equipo vamos es el support pero es una lista en fin torre para SK fácil menor y veremos cuánto dura la de inhibidor por cierto el Sen que se ha hecho un poquito de PS con la Trinidad ya eso nos gusta a mí sí pero bueno ahí está Nif con el combo el binding pillaba a Dexter no es el objetivo ni mucho menos el Benchel con bastante vida perdida ahí estaba el pechazo Dexter fuera kill para Candipata con el flash que sale perfectamente por medio buena manera sutil y Rarum ahora a repetir la jugada si ya lo han hecho 4-5 sí Freddy metiendo presión ahí abajo en esa torre de tier 2 pero claro el objetivo gordo es la de inhibidor a ver si los chicos de SK pueden tirarse a lo bruto cuidado Nif pues ahí va Fox buscando a combo le sacan la estrenación Fox que puede volver tanto con el Zonia como con la Ultimate aguanta mucho tiempo que bien han usado a Echo para zonear sí 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 muy inteligente ahí Fox muy inteligente ahí Fox Quentin jugando con las expectativas de Elements y cuidado J-Wow a ver si busca meterse pero con dos inhibidores Quentin el Nash ahora aparece en 10 segundos esto debería ser también objetivo para los chicos de SK vamos a ver cómo quieren administrarlo están baqueando de momento así que no tiene pinta de que vayan a rushearlo jugando seguro como siempre buen criterio ahí aún así Raiders que le van a cancelar el baqueo y cuidado J-Wow está cebón J-Wow pues nada se acabó cuidado Fox ya tiene también ese corazón helado S-Menskeren objeto importantísimo contra Kalista 400 y pico bichos tanto en Candy Panda como en Taps y esto es un juego de esperar por parte de SK lo suyo sería mandar a Freddy a la botlane ya que tiene teleport hay que aprovecharlo J-Wow no lo tiene y Quentin trabajar alrededor del Nashor porque se les está puxando la línea de bot y eso es un auténtico desastre es decir medio lo pueden puxar los que están contestando el Nashor y la toplane se debería puxar sola por los super súbditos ahora sí que lo hacen mandan a Freddy al bot y mientras tanto sigue estanteando la zona porque nadie puede ir ahora mismo a parar a Freddy y si va alguien ese alguien no puede ir no puede volver salvo que sea Dexter con la ultimate que la recupera relativamente pronto J-Wow todavía no tiene el teleport y Freddy tiene tanto ultimate como teleport así que puede estar aquí abajo esta mañana si hace falta sí lo único que tiene que hacer es mantener presión y jugar con los flujos de las oleadas ya no solo con su línea sino con las otras que sería lo ideal para Freddy que las dos oleadas de minions tanto de top como de bot llegaran a la base a la B si tiene que elegir evidentemente la de top antes por el tema de que en la línea de medios siempre es mucho más fácil desde el Nashor el Puseala no te expones vas por el río directo no tienes que hacer un poco de callejuela por la jungla y poco a poco se van a llevar la tole de bold de Insk pues están jugando como tienen que jugar lento pero asegurando la victoria sí, sí pasito a pasito Quentin y aquí tenemos otra cazada Sonenif otra ulti legalista para huir Dexter en problemas sigue pegando con Dispanda buenísimo el empujón por parte de J-Wow cuidado aquí doble kill para Kogmau Freddy en problemas pasa en el combat elements Freddy en problemas no va a llevarse el kill nadie que no sea Kogmau una más Froggen una más una más más kill para Froggen que se ha hecho un triple kill Freddy cuando ha tirado ese teleport era imposible que saliera con vida aparte que había un guardián de visión total en su cara gran ultimate por parte de J-Wow esto debería ser push medio por parte de elements Quentin y ya decíamos que iba a ser una partida larga vaya que es que iba a ser larga gran teamfight ahí del top laner de elements y Froggen que una vez los tenía alineados lo único que había tenido que hacer es barrerlos ese dragón que carece de demasiada importancia el buff azul que le están chorizando a SK eso ya es otra historia pero Quentin lo que menos me gustaría es ver a elements utilizando este dragón para defender el inhibidor de top lan eso sí que sería lamentable claro no pidas cosas que puede concurrón considerando que J-Wow tiene teleport dejas al NAR pusheando la top lan el resto del equipo a meter presión en medio y buscar el primer inhibidor pero Quentin el League of Legends nunca deja de sorprendernos para bien o para mal pero que sorpresa si esto estaba más cantado no no digo sorpresas que pueden pasar a continuación ah vale eso es otra historia sí vamos que la partida iba a ser como está siendo esto se canta más que los villancicos en navidad o sea ya lo hemos dicho antes alguno dice eso significa 10 minutos más de partida luego hay algún cachondo raro que mientras tenga su pizza él es feliz como Freeze MC ¿sabes? a mí no me importa que la partida se alarga yo estoy tranquilo con mi pizza ahora cuando acabe esto nos iremos a cenar raro por lo menos por cierto mucho meterme yo con yo voy a ir a colapsarme a la cama porque me levanto a las 4 y media por cierto mucho meterme yo con Nip porque la han cazado unas cuantas veces pero en esta última pelea no capa a 3 o 4 además combinado con el ulti de Jay Wow perfecto el CC ahí del equipo de Elements y sobre todo lo más importante han pillado a Candy Panda Candy Panda que además lo tiene bastante complicado porque en el momento en que Froggen le dé una ulti cosa bastante esperable pues va a estar un ratito largo sin tener ninguna protección más allá del escudo negro de Morgana que también quita a Froggen con una bomba así que Rarum pues vamos a verlo ¿no? Elements que se junta Nip ahora puede intentar hacer el tanque iniciador fíjate por donde va el buffo de Nashor mientras tanto así como dato bueno pero esto es ah mira Sonskeren ahí va con la gloria tiene que utilizar también el combo madre mira la pie está muy instantáneo kill para tap lo han visto lo han visto ese guardia de visión que nos enseñan ahí ha sido clave y Quentin ahora sí que sí digo yo que Elements va a atacar bueno cuatro contra cinco cuatro contra cinco yo me basaré en el señor Hathletger en Rarum en la película de Cino Caballero Heraldo no respondas preguntas que no sabes la respuesta inhibidor inhibidor tachado ahora el siguiente pasito segundo inhibidor venga no no rotación a bot y torre tier 2 ah que la torre siga en pie tú en verdad sí 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 ya lo veo off course de Quentin off course vamos a ver directamente se la tanquea así igual pueden aprovechar claro si hubieran pavilado un poco antes Quentin podrían aprovechar el buffo de Nashor para hacerse llegar a esos subidos pero puedes aprovechar la oleada y que Sonskeren está muerto para llevarte otro inhibidor que es minuto 49 casi 50 ya los errores como ese se pagan grave tendría que haber pasado la lente de Sonskeren antes de pasar por ahí pues Dexter que está perdiendo un montón de vida tanqueando además Randy Panda con el escudo perdía también el velo ay se retira no me lo puedo creer sí con toda la vida que ha perdido Rek'Sai en parte es lógico bueno tiene ultimate Quentin vuelve rápido pero claro con la pedazo maquinada esa de Artorres que es Froggen hombre la oleada de subidos inmensa en top también Quentin una oleada que puede poner en riesgo esa torre e inhibidor incluso de todas las maneras como WAP o AD es una máquina de destruir torres porque ya sea de una manera o de otra el rango de autoataque va a ser el mismo con la W segundo con el daño escala evidentemente lo que aguanta la torre respecto al daño físico y con el poder de habilidad respecto al poder de habilidad así que más o menos al final es facilito tirar las torres se pone a Ibear aparece Niver combo junto a Jiguao Freddy en problema Fox con el Zony aparece Candy Panda estrenación sobre Sivir última y sobre el Vesker en Desen veremos donde aparece esa pierre llegó bueno impacta el Zuzo sobre Fox tampoco Fox se lleva aquí sobre Niv última y para escapar Dester muere kill para Candy Panda y aquí hay otro comeback no me lo puedo creer no, no aquí no va a pasar nada ¿no? no creo ¿do you think so, mate? tienen que defender medio de este K bueno, si se llaman a Taps aquí estamos hablando de otra cosa pues Taps que va a morir y ese kill va a ser para Fox otro más para el Millen en el Vesker necesitaba un golpe más Frogg no ha confiado en su daño y cuidado con J1 que puede hacer el teleport y están pingueándolo están pingueándolo J1 se va a teleportar espérate espérate que va a llegar un poco tarde y tendría que haberlo hecho antes cuando Flogen estaba vivo una torre de Nexo va a caer por lo menos eso que se lleva aquí J1 aquí J1 no, no, no J1 ahora J1 tiene que irse no doble inhibidor por una torre de Nexo Darum esto sigue dos inhibidores para SK uno que ha tirado Elements ninguno puede acabar aún no pues nada con calma el inhibidor de medio de SK si no me equivoco está a punto de respawnear dos inhibidores tirados esto debería significar Quentin Nashor y Dragon por parte de SK pero claro el Dragon ahora mismo ya no tiene demasiado peso porque es lo que comentábamos al tener repartidos 3-3 es que el Dragon o la partida del minuto 70 o Quentin no debería tener mucha más mucha más influencia va siendo está siendo Quentin lo que esperábamos al fin y al cabo un ladrillo de partido que podemos intentar venderlo como queramos pero es lo que comentábamos un sencillo un sencillo motivo es el tema de lo que Quentin es una realidad ¿no? hace tanto tiempo hace tanto tiempo que no tienen la sensación estos equipos de ganar de forma constante Quentin que se olvidan de cómo terminar con las partidas pero eso es por no ganar Rarum de todas maneras también en SK me sorprende porque SK en el split de primavera era el equipo que acababa más rápido el que siempre sacaba el carro pero bueno evidentemente Rarum esta partida ha durado pues más de una hora por el tema de los el tema de la pausa no sé cuánto tiempo nos hemos tirado contando chistes pero ha sido un rato larguísimo vaya esto avanza la partida que va a más a más lentitud digo y el que gane una pelea gana me gusta mucho la decisión de Froggen de haberse hecho predicción del Liche porque eso le permite a él tirar edificios no depende de nadie en ese aspecto y este Nashor que me parece una idea horrible vaya mira todo lo que hay en top mira lo que hay en botlane Elements que el Nashor no hace tan rápido como para permitirse esto y esto partida como SK no SK no tiene que hacer nada más que evitar que baque ya está es que puede dejar ese Nashor si quiere con que Freddy siga lo suyo victoria fácil míralo es que no tienen que pegarse aunque Mezken lo intenta robar aquí puede estar el error a ver si lo consigue y al final lo consigue Kalista Tav se pone a pegar mientras tanto Sena aparece los Willion por un lado ese kill es para Froggen otro para Tav Fossen problemas utiliza la ultimate para Will porque se ha pegado SK aquí no tiene sentido triple kill para Kalista Long Willion por otro lado tanto para Elements y ahora hay que defender ahora hay que defender Rarum Froggen por un lado esto es el final de la partida porque SK no me preguntes por qué ha peleado si, 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 si otra vez Quentin es muy mala decisión de lo que tienes que hacer y lo que no Quentin aparte vamos a ver si pueden si deberían poder terminar porque por muchos dobles supersútidos que salgan por cada línea deberían poder cerrar esta partida ahí están los supersútidos que van al cabine hacia la town insisto va a ser GG y Quentin pero bueno partida que te... espérate no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no va a llegar nada y va a poner un poco de orden aquí otra vez JWoww JWoww, que madre mía debe estar JWoww A este hombre le va a dar una hernia discal un día de esto Y aquí está From Samurai con los minions, como no se dé cuenta Y no se aguanta, victoria para Elements Que gana una partida Es perpéntica Sí, la palabra es perpéntica Cuenti, un error muy muy grave De SK, que lo único que tenía que hacer Era aguantar No era aguantar Esperar pacientemente, los minions Le iban a tirar toda la base a Elements Cancelarles el vaqueo y ya está Estáis comentando O podéis preguntaros por qué Rerum y yo nos referimos A que no tienen que pelear Porque Shen, con todos los minions que había Y Trinidad, acababa seguro Sí, sí Ellos les daban el Nashor Gragas tiraba un barril de Shen necesario Yo qué sé, Q de Echo, Ulti de Echo Zonya de Echo, Sivir se suicida Tenían un montón de posibilidades Para poder evitar el back Ganar tiempo y que Shen acabara Pero bueno, Elements gana Con justicia, entre muchas comillas Y aquí Rerum llega el final de nuestra jornada de hoy Recordamos que mañana tendremos el segundo día De LCS Europea por la tarde Y el tercero de LCK por la mañana A las 10 Y esta partida Un auténtico es perfecto Sí, yo me quedo con lo que dice Revenant Los partidos de Elements los tendrían que poner en la 2 Junto con los documentales Para dormir, las siestas son top Y en fin, ya nos pillan horas bajas Porque tanto Quentin como yo nos hemos levantado muy pronto hoy Sí Bueno, encima tenemos que tragarnos este ladrillo de partido Quentin porque ha sido un... Esto es eso, ¿no? Tú puedes intentar Digamos, escurrir el bulto de muchas maneras Pero al fin y al cabo Las cosas como son Ha sido un partido muy malo Un partido con muchísimos errores Y un partido que Llevas a cualquiera de estos Contra cualquier equipo fuera de la LCS Y se llevan una paliza Pero vamos, en 20 minutos GG De hecho, Rarum No es que se las lleve Es que las están llevando Es que es diferente Un saludo a Revenant Que aguanta el tío Todas las transmisiones con nosotros Sí, crack El mejor saco español Por lo menos el más conocido, yo creo Al igual que Jackie tiene el poncho Y el pitufo enfurecido y esas cosas Pitufo enfurecido, pitufo enfadado Si no lo digo mal Pero bueno, da igual Rarum Yo creo que lo mejor del día O de esta partida han sido los chistes Ha sido un GG absoluto Ha sido lo mejor Y chicos, no fue lo solo Le acordamos que todavía tenéis El sorteo activo Ahora mismo con toda la gente Y podemos conseguir desbloquear esto De verdad, no lo digo más Espameo Por favor, los productos de Dracer Solo 500 entradas más Entrar en el enlace Lo voy a poner por el chat Pero Rarum Tenemos entrevista Con NIF Bueno, Mario Estamos aquí con NIF Jugador de Elements Ha sido una partida muy larga Ha habido muchos saltos y bajos Al final habéis conseguido la victoria En 55 minutos ¿Cómo lo habéis hecho? Íbamos descalando mejor que ellos Especialmente en la última teamfight Y pillamos a Eko y Sivir Y nosotros que lo perdíamos todo Imagino que se refiere a su base Ha habido muchos cambios en vuestro roster Ha sido de player a coach De coach a player Dos veces ¿Crees que has encontrado La fórmula mágica ahora? No, todavía Creo que hemos tenido un buen inicio Creo que para el futuro queremos mantener los mismos jugadores Me he tomado un break fuera y ahora he vuelto ¿Cómo ha sido la transición de coach a player? Sí, creo que después No me sentí más el deseo de jugar tanto Y todavía me encanta la Liga de Legends Así que intenté buscar algo diferente Y creo que lo hice bastante bien Pero no funcionaba con la Liga de Legends Estaba centrándome en otro aspecto de Liga de Legends Que me gustaba y creo que lo he hecho bastante bien Pero al final decidimos que teníamos que cambiar de support A ver quién queríamos probar Y decidimos que yo era una buena opción Y nosotros, Quentin, Vamos a chapar lo que viene siendo el día Después del Fantasy Player of the Day ¡Suscríbete al canal!